¿Crees que podremos hablar mañana? Bueno, es una posibilidad, qué sé yo. De cualquier forma, finalmente voy a dormir. Estoy cansado. Y ha sido un día muy largo. Hay que admitir que la forma de vida suprema se duerme como un rayo. ¡Mierda! ¡Qué lindo! ¿Qué diablos te pasa, Sonic Shadow lindo? Debería... abrazar... ¿Qué te pasa, Sonic? ¿Por qué piensas así, idiota? Diablos, ¿y qué se supone que haga? Probablemente me patee el trasero mañana, pero... por ahora... voy a disfrutarlo. Shadow... Shadow, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Sorpresa, Freddy! Espero que te guste mi presencia. ¡Levántate, Sonic! ¡Sí! ¡Es hora de tu medicina! Ah... Amy... ¿Por qué mi almohada es muy suave? ¡Sisado! Me alegro que despiertes. Tu novia te llama. Mejor va a ver lo que quiere... Noiva... Tom... I.. Tom Gracias por ver el video.